Hola Libra, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, negocios, dinero, esta semana para ti Libra No te apresures, no tomes una decisión sin tener plena información en las finanzas El riesgo es alto, para cualquier lado, avanzando o retrocediendo Pero lo peor que puedes hacer es elegir un curso de acción Si antes no has evaluado el impacto de los siguientes pasos De las siguientes etapas En el pasado has obrado de esa manera, con cuidado, con cautela, con análisis Debes mantener ese estándar No te dejes impresionar ni por la realidad Ni por las opiniones locas de ciertas personas que no son capaces de controlar sus nervios Sé el señor de tus dominios Trabajo, dependiente, profesión, esta semana para ti Libra ¿Quieres más en el trabajo? ¿Más reconocimiento? ¿Una paga mayor? Todo eso es natural, se entiende, lo queremos todos Pero estás obrando en la dirección equivocada Haciendo lo que no debes Teniendo una actitud de choque en situaciones en las que todo debe ser concordia, acuerdo, entendimiento pleno Ciertas cosas se piden bonito No, de una forma que sorprenda, desagrade, incomode Además que no necesitas llegar a esto Tus propios resultados hablarán por ti Y llegado el momento, no será necesario siquiera pedir Todo llegará, y llegará en grande Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Libra Ciertos cambios de actitud en tu pareja te hacen sospechar sobre la posibilidad de una traición Cierto es que la relación ha venido deteriorándose de manera paulatina Lento, pero seguro camino hacia la amenaza de ruptura Todavía no están ahí, pero las condiciones están dadas Todo grita que la relación se acaba Juega entonces tu última carta Algo que sorprenda a tu pareja Que le saque de esa equivocada zona de confort en la que nada pasa Nada nuevo, nada bueno Sé quien fuiste al inicio Recupera ese encanto Ese yo cautivador Comienza por elogiarle en las cosas del día a día En lo más común Qué bien te ves Qué bonito luces Te acuerdas cuando pasaban estas cosas antes entre nosotros En fin, usa tu creatividad Bien valdrá la pena Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal libra El temor de que otra persona interese a tu pareja Hará que replantees todo en tu relación sentimental Lo más triste de esto es que podría tratarse de una persona en la que tú confiabas No tu pareja por supuesto Sino esta persona que creíste formaba parte de tus amistades Pero no, hay un ánimo de traición, de engaño De arrebato de aquello que no le pertenece Y como tal tienes que actuar En ambos frentes Y con estrategias distintas Obviamente A tu pareja hazle ver Lo que sabes Lo que sospechas Todas tus dudas Cuando menos que se vea en evidencia Y a esta persona traidora Bueno, ponerla en su lugar Donde merece estar Luego irás reconstruyendo las cosas Pero primero Defenderse Muchísimas gracias Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en arcanos.com Todos los días Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Y en la parte superior de tarot privada